y 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 ah, de humo me decís que no es caldo no es caldo esta voy para un niño este 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 abre la planta si nos vamos a ir acostumbrando ándale ándale no, 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 no toques solamente pasa la mano es un sensor nada más anda, ya sigue otro sí si no 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 Gracias.